Hoy en Vitaminer descubriremos los secretos de una joya verde, hablaremos de la judía verde. Así es, estamos a punto de explorar las sorpresas que esta fruta tiene para ofrecernos. Este alimento se confunde con las verduras, pero en realidad es una fruta. En el caso de la judía verde, es una fruta desde el punto de vista botánico porque proviene del ovario de la flor y contiene las semillas de la planta en su interior. Sin embargo, en la cocina, a menudo se la trata y consume como una verdura debido a su sabor y textura características. Esta fruta recibe diversos nombres en diferentes regiones del mundo como ejotes, vainitas y judías francesas. La diversidad de nombres refleja la riqueza de esta joya verde en nuestras cocinas. En cada suculento bocado de 100 gramos de judía verde, te sumerges en un festín nutricional que va más allá del simple placer del paladar. Prepárate para recibir una dosis potente de vitaminas y minerales. En primer lugar, la vitamina C se roba el protagonismo con 23.4 miligramos, actuando como un escudo protector para tu sistema inmunológico y contribuyendo a la formación de colágeno. Le sigue la vitamina B3, con 1.45 miligramos, desempeñando un papel crucial en el metabolismo energético. Aunque en menor cantidad, la vitamina A, con 0.07 miligramos, es esencial para la visión y la salud de la piel. La vitamina B1, con 0.06 miligramos, se une al grupo para apoyar el funcionamiento adecuado del sistema nervioso. La vitamina K, con alrededor de 50 microgramos, deslumbra con su papel en la coagulación sanguínea y la salud ósea. Pero eso no es todo. La vitamina B9, con alrededor de 33 microgramos, se suma al festín, desempeñando un papel crucial en el desarrollo fetal y en la formación de ADN. Ahora, hablemos de los minerales. El potasio lidera el grupo con 238 miligramos, manteniendo a raya la presión arterial y apoyando la función muscular. Le siguen de cerca el calcio y el fósforo, ambos con 37 miligramos, fortaleciendo tus huesos y dientes. El magnesio, con alrededor de 18 miligramos, se une a la fiesta para apoyar la función muscular y nerviosa. Con solo 1.5 miligramos de sodio, la judía verde es amiga de tu corazón, y el hierro, con un miligramo, contribuye a transportar el oxígeno por todo tu cuerpo. ¿No es asombroso cómo cada componente de esta pequeña joya verde desempeña un papel vital en tu bienestar? Ahora, hablemos del aspecto más colorido de esta fruta. Hay diferentes variedades de judía verde, algunas son largas y delgadas, otras más redondas y jugosas. El color varía desde el verde vibrante hasta tonalidades más suaves. En cuanto al sabor, experimentarás un toque fresco y crujiente con cada bocado. Una experiencia para los sentidos. ¿Sabías que las judías verdes son bajas en calorías, pero ricas en fibra? Esto las convierte en el aliado perfecto para mantener tu digestión en marcha mientras disfrutas de su delicioso sabor. Recuerda, una dieta equilibrada es clave para una vida saludable. Consulta siempre a tu médico antes de realizar cambios en tu alimentación. Si te ha encantado conocer los secretos de la judía verde, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video de Vitaminer.